Miren, hace poco me encontré con un crítico de teatro en el Círculo de Bellas Artes. Un crítico... es complicado. Yo le conozco desde hace ya bastante tiempo. Y me dijo, oye, oye tú, esas crónicas del monasterio de Silos de las que tú vas hablando por ahí, ¿dónde están? Y yo le dije, pues en el monasterio de Silos. Si son crónicas del monasterio de Silos, no van a estar en la ermita de la Virgen del Rocío, siendo crítico. Y me dijo, es que yo estuve allí hace poco porque me separé de mi mujer. Y me fui allí a reflexionar unos días de retiro. Y pregunté por las crónicas y me dijeron que de eso allí no había nada. Y yo le dije a este, pero no te preocupes, que los eruditos ya están buscando esas crónicas. Y cuando las encuentren, verán como dicen, mirad lo que pone aquí, justo mira lo mismo, lo que pone aquí, justo lo mismo que explicó el brujo de Santa Teresa de Jesús y del Quijote. Y ahora, díganme, ¿quién es el monstruo fiero? Es un cuerpo de mentiras, me dirán. Sí, y yo les diré, pero no es menos cierto. Sus mentiras son verdades. Ver que contrarios efectos en este sujeto cabe. ¿Quién es ese monstruo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es como CDC? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es? ¿Quién es el....